Que ese discurso de que ganan en primera vuelta y que están ganando seguro, es una estrategia. Parece que esa es una estrategia que se ha impuesto el comando de campaña de Gonzalo Castillo. ¿Por qué? Porque por donde quiera que se le abre un micrófono a un dirigente del equipo de campaña de Gonzalo Castillo, lo que dice de una vez es que Gonzalo Castillo gana en primera vuelta. Miren lo que dijo uno de los coordinadores de la campaña en el sur, Radamés Segura, cuando le preguntaron sobre la situación de Gonzalo, que parece que no arranca. Miren lo que dice Radamés. Nosotros tenemos en primera vuelta. Todos vamos a ganar en primera vuelta. En el caso de la candidatura presidencial, que es la que pudiera ir a una segunda vuelta, nosotros vamos a ganar en la primera vuelta en mayo. El compañero Gonzalo Castillo será el próximo presidente de la República. Yo se lo digo, ellos están convencidos de que él gana en primera vuelta y todo lo están diciendo y lo están diciendo con fuerza, pero del dicho al hecho hay un trecho. ¿Qué va a pasar con ese trecho? ¿Qué va a pasar? ¿Van a lograr? ¿Van a lograr los de Gonzalo ganar en la primera vuelta? ¿Usted cree que lo lograrán? Bueno, esos son asuntos que se van a conocer cuando el tiempo pase, cuando el tiempo pase y llegue, y llegue entonces el tiempo de conocer los resultados de las elecciones, ahí, ahí nos enteraremos si hay posibilidad de ganar en primera vuelta o no.